Un lagunero toma protesta como gobernador de Coahuila. Esta es Noticias Siglo TV. Iniciando con la información, Miguel Ángel Riquelme Solís tomó protesta como gobernador de Coahuila ante legisladores locales este viernes. El lagunero Miguel Ángel Riquelme Solís tomó protesta como gobernador de Coahuila ante legisladores locales. Fue a las 8 y media de la mañana de este viernes que los diputados locales dieron inicio a la sesión solemne. La bancada panista decidió no asistir en forma de rechazo a la administración de Rubén Moreira y su relación cercana con Riquelme. Miguel Riquelme arribó a la sala de sesiones acompañado del exgobernador Rubén Moreira y el líder del Congreso local, José María Fraustro Siller. Tras realizarse los honores a la bandera y entonar el himno nacional, el lagunero tomó protesta y emitió un mensaje con una duración de 20 minutos. Riquelme indicó que garantizará la seguridad para los coahuilenses, el desarrollo social y tendrá un gobierno austero y transparente. En materia de salud, indicó que innovará en los servicios. A los legisladores les dijo que está abierto al diálogo en torno a las reformas, reiterando que respetará su autonomía, al igual que en el caso de los municipios. Coahuila necesita reconciliación, dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Tras tomar posesión como gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís dio un mensaje a la ciudadanía. Al comienzo de su intervención, Riquelme Solís expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron, entre quienes se encontraban el presidente nacional priista Enrique Ocho Barreza y el secretario Alfonso Navarrete Prida, entre otros legisladores. En su discurso reiteró que gobernará para todos y que la confrontación y la contienda política quedaron atrás. Además, aunque algunos buscaron sembrar división, delineó fortalecer la seguridad y tener cero tolerancia a la presencia del crimen organizado en el Estado como los principales objetivos de su administración, dijo que las puertas de Coahuila están abiertas para seguir construyendo ciudadanía. Las puertas de Coahuila están abiertas para seguir construyendo ciudadanía en un ambiente de libertad, respeto y tolerancia. Hoy extiendo mi mano franca a todos los coahuilenses que tengan como objetivo el bienestar y como causa común a Coahuila. Estas son algunas de las reacciones a la toma de protesta del gobernador de Coahuila. Bueno, le puedo decir que al ingeniero Riquelme lo conocemos bien. Él fue el alcalde de Torreón, donde nosotros tenemos instalaciones muy importantes. Nosotros consideramos que el papel que él hizo en Torreón fue muy bueno. Se notó un cambio importante en la ciudad y con la mancuerna que hizo con el gobernador Moreira de regresarnos a todos la seguridad, promover la inversión. Nosotros creemos que va a haber una continuidad y confiamos en que va a ser un buen gobernador. Señor, ¿cuál sería la principal petición para el gobernador? Es una labor que no hay que claudicar y seguir buscando la generación de empleos, propiciar las condiciones para seguir atrayendo inversiones y generar empleo. Bueno, nosotros, para la mancuerna de fines y directes, nos hemos concentrado en seguir trabajando, en seguir planeando, en seguir delineando cómo vamos a cumplir los compromisos de campaña. La gracia electoral ha llegado en este momento en el proceso de la elección para gobernador a su fin e inicia un proceso de gobierno influyente que convoca a las mujeres, a los jóvenes y a los hombres del Estado a trabajar unidos y en paz, a fortalecer lo que ya se ha logrado, pero avanzar en las asignaturas pendientes, a redoblar el paso. Y por eso se convoca a todas las familias de Coahuila que trabajemos unidos y a que construyamos juntos el siguiente nivel de desarrollo para el beneficio de todas y todos en el Estado. Cuenten ustedes con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Por molestias, se pide que los trabajos de mantenimiento del periférico Raúl López Sánchez sean por las noches o los fines de semana. Pedirán que los trabajos de mantenimiento en el periférico se realicen durante el sábado y el domingo o en la noche. Esto, ante la creciente inconformidad de los ciudadanos y la queja de organizaciones transportistas por los constantes congestionamientos vehiculares y las demoras consiguientes. Aunque a través de redes sociales se les avisa oportunamente la ciudadanía de los tramos con los que se va a trabajar, no se han logrado los resultados esperados y cada vez las molestias son mayores. De acuerdo con el alcalde Jorge Luis Morán Delgado, en el evento con el que comenzaron los trabajos, se pintaría el rayado de los carriles, harían labores de limpieza, pintura de los parapetos de puentes y reforestación. Otra vez en medio de molestias de los ciudadanos, los trabajos se realizaron en el tramo Puente Valleverde al Puente Santa Fe, en los carriles centrales de Torreón a Gómez Palacio. Temperaturas frías llegarán a la región hasta el próximo fin de semana. El frío llegará a la comarca lagunera el próximo fin de semana. Mientras tanto, seguirán las temperaturas cálidas por las tardes hasta alcanzar los 30 y 31 grados centígrados, sobre todo para este fin de semana. Ernesto Montoya Murillo, previsor del tiempo y jefe del proyecto de aguas superficiales de Conagua, dijo que se espera que las temperaturas se incrementen de medio a un grado por las tardes. Para este sábado, la mínima será de 10 con máximas de hasta los 30 y 31 grados. Dichos valores permanecerán hasta el próximo martes. Para el miércoles 6 de diciembre, se espera la llegada del Frente Frío número 14, el cual ocasionará un descenso importante en la temperatura de los 3 a 4 grados centígrados y la máxima de los 10 a los 12 grados. Y en los deportes, el primer rival de la selección mexicana en Rusia 2018 será Alemania. Tras el sorteo mundialista en el Palacio del Kremlin, las 32 selecciones conocieron su destino en la próxima Copa del Mundo, Rusia 2018. Para los mexicanos, dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio, no les favoreció la fortuna, puesto que el tricolor se enfrentará en el grupo F al llamado Grupo de la Muerte, donde su primer rival a vencer será Alemania, actual campeón del mundo y con quien perdió 4 a 1 en la actual Copa Confederaciones. Si el tri quedará como líder de su grupo, tendría que disputar los siguientes partidos ya fuera contra Brasil o Costa Rica, dependiendo de los resultados. Usted ya está bien informado. Esta y más información la puede encontrar en edición impreso digital del siglo de Torreón. Hasta la próxima.